Chévere, realmente es una emoción que no se puede describir, porque pues antes teníamos, veíamos el colegio en su construcción, en el proceso, y verlo así ya ahora nuevo y hecho, pues estudiado. Me gusta mucho el colegio porque es muy grande y muy espacioso. Tenemos un espacio digno para estudiar, ya podemos salir a los descansos, ya podemos tener una mejor educación, una educación digna, como lo merecemos los niños y los jóvenes de mi colegio. Gracias, que desde este colegio, desde Felipe de Restrepo, solo hay en este momento sentimientos de gratitud, agradecimiento por toda esta obra tan linda que hoy nos entrega para servirle mejor a una comunidad. Muchas gracias por el nuevo colegio, está muy bonito, y espero aprender muchas cosas nuevas. Volvimos a la presencialidad, retornar a las aulas es sinónimo de alegría, de gozo, de aprendizaje.